¡Viva el final! ¡Viva! ¡Viva de aún! ¡Viva! Mayixi del Toro Fonseca, Víctor Manuel Montesinos Rodríguez y José Ángel Portal Miranda, candidatos a diputados por el municipio contramaestre al Parlamento Cubano, recorrieron áreas de interés y centros de trabajo estratégicos. En su segunda jornada de intercambio con la población y trabajadores de diversos sectores, llegaron hasta el poblado de Baire, donde visitaron sitios históricos vinculados a la guerra necesaria y, de manera especial, al levantamiento armado del 24 de febrero de 1895. En el Parque Histórico fueron recibidos por las autoridades locales y disfrutaron de una muestra del talento artístico de las nuevas generaciones. Llegaron hasta la Plaza de los Rojos Flamboyanes, hoy de la Revolución, y recorrieron las instalaciones del Policlínico de la localidad, donde conocieron las condiciones de trabajo y el estado anímico de los profesionales de la salud, lo cual también constataron con una representación de los trabajadores y el Consejo de Dirección del Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo de la ciudad de Contramaestre. También los candidatos a diputados incluyeron en la ruta el preuniversitario de Baire, la fábrica textil de la ciudad de Contramaestre, que en estos momentos produce dos líneas para el Ministerio del Interior, y llegaron hasta la empresa de capital mixto Tropical Contramaestre S.A. Finalmente, en el programa fue contemplada la fábrica de tabaco de la ciudad de Contramaestre. Allí comprobaron el alto espíritu de trabajo y compromiso productivos del municipio que más aporta al plan tabacalero de la provincia Santiago de Cuba. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.